El primero de nuestros temas, la revisión técnica obligatoria de los automotores de la provincia. Dos ejes fuertes se vienen. El lunes ya vamos a tener multas y controles más estrictos. Y en enero, nuevos precios. Nuevos precios. Que también estos van a estar relacionados a los aumentos que se van a dar en las multas viales. Exactamente, claro. Allí va a estar todo. Pero bueno, hay nuevos valores, vamos a compartir ahora. Y también en un ratito vamos a ver el proyecto que hay en cuanto a que sea un poco más distanciada la RTO. Claro, tres años en vez de uno de duración, que es lo que tienen hoy por hoy. Pero vamos por partes. El lunes, si no tenés la RTO y te para la policía, multas y además más caro en muy poquitos días. La evolución de la asistencia va creciendo. Pero hay que tener en cuenta que necesitamos que el ciudadano entienda que tiene que traccionar su decisión de los meses de diciembre. Es venir ahora en noviembre. Porque si no, en diciembre van a haber largas colas y van a perder mucho tiempo innecesario. Siendo que hoy pueden regularizarlo al mismo costo, pero sin perder tiempo. Acá, bueno, acá se finaliza ahora el 30 de octubre la concientización. A partir del primero de noviembre va a ser factible de multa. La idea es no esperar ese momento. Tienen el tiempo, está la disponibilidad de todos los talleres en la provincia. Así que, bueno, es una decisión de la persona hoy. Bien. ¿Cuánto sale realizar la RTO? Pregunto. ¿Una moto, a un auto, una camioneta? 3.267 pesos es lo que cuesta para un auto. Y 3.660 para una camioneta. ¿Va a aumentar la RTO para que lo tengan también en cuenta? Sí, por supuesto. A partir del primero de enero va a sufrir un aumento. Un aumento que es un aumento que se está construyendo en base al valor inflacionario y a todas las cuestiones políticas y económicas del país. Bien. ¿De en cuánto podría llegar a rondar? Yo calculo y estimo en base a lo que viene pasando y las paritarias y todo, que puede rondar entre el 70% y el 80% de base.